En la mirada de nuestros colaboradores, vemos reflejada la experiencia y la pasión por crear el mejor tequila de México. Cada uno de nuestros colaboradores es un elemento vital para nuestra gran familia. Porque eso es lo que somos, una familia que cuida el bienestar del otro e incentiva el crecimiento personal y profesional. Porque entendimos que la mayor de nuestra fortaleza se encuentra en el trabajo en equipo. Somos Casa San Matías y celebramos ser Top Company. Top Company